edad de ernesto sábato qué se puede hacer en 80 años probablemente empezar a darse cuenta de cómo habría que vivir y cuáles son las tres o cuatro cosas que valen la pena un programa honesto requiere 800 años los primeros 100 serían dedicados a los juegos propios de la edad dirigidos por años de 500 años a los 400 años terminada la educación superior se podría hacer algo de provecho el casamiento no debería hacerse antes de los 500 los últimos 100 años de vida podrían dedicarse a la sabiduría y al cabo de los 800 años quizás empezase a saber cómo habría que vivir y cuáles son las tres o cuatro cosas que valen la pena un programa honesto requiere 8000 años etcétera